A las autoridades, muy reducida, una comitiva muy reducida de las autoridades, pero gracias a la licenciada Adela y a su equipo por tener esta iniciativa de hacer saber a la población de Bonao, que hoy se cumple 40 años de su fundación, la cual fue en el gobierno de Jorge Blanco, y no se ha motivado, no se ha enseñado las virtudes y bondades que tiene nuestra provincia. Entonces, esperemos que se logre una unión, que la unión es la que está haciendo falta en esta provincia entre las autoridades para lograr sacar a Bonao del abandono que tiene, ya que el Estado se ha olvidado totalmente de la provincia, y eso mismo está representando nuestras autoridades. Muchas gracias.